Información confidencial, clave de acceso. Antecedentes, criminal nazi, acusado de haber asesinado a miles de personas en los campos de concentración de Auschwitz y Belsen. Localización. Se perdió su pista en 1945. Fuentes Fiderignas aseguran que actualmente se encuentre en una finca al norte de Río de Janeiro, Brasil. Se solicita agente especial sin conexión con nuestro gobierno capacitado para traer a Elpidio Arenas. Clave, 327-RC-14. Nombre, Valente Carrera, alias Valente Thompson. Antecedentes. Ex agente de la policía. Lugar de nacimiento, Durango, México. Localización. San Diego, California, Estados Unidos. Actualmente se ocupa de traer de otros países a criminales y mafiosos que tienen sentencias pendientes y que legalmente nos es imposible extraditar. Es un hombre solitario, violento, con espíritu de justicia. Se ha ganado por sus méritos el nombre del ejecutor. Que salga de inmediato. Quiero a Elpidio Arenas en la cárcel. Espero informes. Aquí toda la control. Identifíquese. Torre de control. Identifíquese. Última advertencia. Salga del área o abriremos fuego. Entendido. ¿Seguridad? Sí. Un extraño está sobrevolándonos. Entendido. Dos positivo. El radar acaba de detectar un avión. Si lo ven, derríbenlo. ¡Derríbenlo! ¡Derríbenlo! Un hombre acaba de saltar de él. ¡Alerta! ¡Alarma roja! ¡Alarma roja! ¡Repito! ¡Alarma roja! ¡Alarma roja! Unidad terrestre 2 a control, unidad terrestre 2 a control, negativo, no veo nada en el área azul, pido autorización para dirigirme a el área gris, afirmativo. Afirmativo, afirmativo, lo tengo localizado en el área blanca, voy hacia allá. Unidad terrestre 2 a control, unidad terrestre 2 a control, negativo, no veo nada en el área. Unidad terrestre 2 a control, negativo, no veo nada en el área. Unidad terrestre 2 a control, negativo, no veo nada en el área. ¿De veras me vas a comprar el convertible, el pidió? ¡Lo quiero blanco! ¡Te adoro! ¡Sí, a mí qué! 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 ¡Sí, a mí me! ¡Sí! ¡Sí, a mí me! ¡Sí! Aquí, Coyote. Tengo bloqueada la salida del puente. Entendido. Tengan cuidado. Es un hombre peligroso. Cambio y fuera. Cambio y fuera. Madurgaron al Coyote en el puente viejo. Madurgaron al Coyote en el puente viejo. Madurgaron al Coyote en el puente viejo. Este ya no sale. Ahí flotará después. ¡Vámonos! Gracias por ver el video. Gracias. 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 mira. 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 A ver, a ver. ¿Le gusta el caballo? ¿Eh? Sí me gusta, está padre. Ah, bueno. A ver, tú. dale otra vuelta. Ándale, mi muchachito. Ya se arregló todo. Muchas gracias. Ah, qué bueno. Vaya con Dios, Amel. ¿Ah? ¿Qué quieres? Señor, me acaban de avisar que atraparon al nazi. Lo tienen en Estados Unidos. ¿Eh? ¿Quién? No fue ninguno de nuestros enemigos. Fue un solo hombre. Le apodan el ejecutor. ¿El ejecutor? Un mercenario. Ah. Arregla esto. Tú sabes cómo. ¿Eh? Ahí está. Toma. Oh, fuck. Oh, fuck. Perdón, pero es que tú fuiste la que... No, 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 ya. Oh, cómo duele, qué barro. Es que... Nomás vine para darte las gracias. Qué buena puntada la del nazi en el cofre, ¿eh? ¿Cuál? Valente, no te hagas tarugo. Entonces, ¿dónde te metiste en las últimas tres semanas? ¿Yo? Andaba por ahí vendiendo seguros. Tú trajiste a ese tipo. Tú lo trajiste. Tú dirás lo que quieras. Pero qué casualidad que apareciendo tú por aquí apareciera el criminal nazi ese. Eh, qué casualidad. Mira, no me inventes milagritos. La verdad es que yo soy un pacífico vendedor de seguros. Sí, eres Clark Kent, ¿no? Pues fíjate que no te creo. ¿Por qué el mulazo? A ver. Está bien. Te voy a decir la verdad. ¿Qué crees? Soy el santo. ¿Qué santo? Ni qué nada. Déjame. Está bien. ¿Quieres saber mis secretos? ¿Qué te parece si tú y yo... Quiero entrevista, no quiero romance. Espérate. ¿Por qué no mejor me invitas a desayunar y... Y así me cuentas todo? ¿Por qué no mejor mañana a las ocho? Ok. ¡Oye! ¿Y cómo está el crimen en Brasil? No sé. Me imagino que nevando. No. Vas a caer. Vas a caer. ¡Lupita! ¡Calente! ¿Por dónde sales? ¿Por allá? Me acompaña. ¡Vamos! ¿Y el padrino? Allá en la casa. Como siempre, come, come y echándose sus cervecitas. ¡Mira lo que te traje! Ni creas que me vas a contentar con esto, ¿eh? Valencia, yo te lo agradezco, pero... Preferiría que pasaras más tiempo con nosotros. Te quiero. ¡Ah, caray! ¡Valente! Ven a mis brazos. Pero mira nada más que se está aquí, el hijo méndigo. Digo, el hijo pródigo. ¿Cómo te portas, viejo? Mal, porque si me porto bien, me aburro. ¡Re burro! ¿Ves? Nomás llegas tú y ella me falta respeto. Vámonos. Ustedes por delante. ¿Redacción? Hola, Sammy. Son las ocho. Sí, son las ocho. Pero de quince días después. ¿Qué? Padre Lino, ¿cómo se porta mi hermana? Tu hermana, muy bien. El que está mal eres tú. Ay, Valente, ¿para qué le entregaste el nazi ese a la periodista para quedar bien con ella? Valente, ¿para qué la andas buscando? ¿Y el que la busca, la encuentra? Bueno, ya, Padre Lino. Bueno, bueno, ¿cuándo me vas a llevar al portaaviones? Cuando quieras. ¿Quién te quiere como yo? ¿Quién te guarda el corazón cuando tú no estás? Rota el alma de dolor, me muero en soledad. Ven y enrédate, mi amor, y di que no te irás. Ah, un beso. A ver, ¿un pajarito? ¿Qué, siempre acostumbras llegar así a tu casa? No, 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 eh, yo no. Ahí muere, ¿no? Ya estamos a mano. Tú me pegaste y yo ya te perdoné, eh. ¿Cómo entraste? Por la puerta. Estaba abierta. Todavía no dan las ocho. Desvístete, ¿no? ¿Romance? No, pulmonía. Que si no te quitas la ropa, te va a dar pulmonía. Me encanta tu espíritu maternal. Valente. Valente. ¡Ya me mojaste! ¡Ya me mojaste! Pulmonía. ¡Valente! 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 Hay café caliente, nos vemos a las 8 Sí, pero ¿de qué año? ¿Cómo te ha ido? Bien, ¿y cómo va la escuela? Bien, pero me gustaría estudiar en México No sé, tal vez en Guadalajara y que estuviéramos todos juntos Tú sabes que eso no se puede Lupita, quiero que sepas que lo único importante que tengo en el mundo eres tú Te necesito No lo haces mal, ¿eh? ¿Cómo supiste dónde estaba? Bien, te enseñó Siéntate Qué apeste a azufre y a chamuco Qué raro que estés tan alegre Se conoce que fuiste a ver a tu hermana, ¿no? No sabes en el lío en qué me metiste al entregarle Nazi a la reportera esa Mi compromiso era entregarlo en un lugar seguro La prensa internacional ya está empezando a hacer preguntas Estás loco Si no estuviera loco, no estaría en esto Valentín Tengo otro trabajo para ti ¿De qué se trata? Tony Martínez Buscado por contrabando y prostitución de menores Cuando tú quieras Cuídate mucho Salud Sí, claro A mí que me muerde un perro No, no, yo te quiero mucho, padrino Bueno Estudié mucho Regresa pronto Cuídela, padrino Cuídate tú Hola Gloria, ¿cómo estás? Valente, qué milagro Hace un chorro que no te veía Vengo a pedirte un favor ¿De qué se trata? Tony Martínez No lo conozco Me debes un favor Está bien Está en México Acapulco En el club privado La Esmeralda Lo demás averígualo tú No lo conozco Vas a ver lo que abre esta llave. El paraíso. Toma. El paraíso. Toma. 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 De su llave, señor. Pase. Buenas noches, por aquí. ¿Es usted cliente nuevo? Por aquí, sígame. Língo, 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 límona, Santo Domingo, San Nicolás. Língo, língo, límona, Santo Domingo, San Nicolás. Este es para clientes especiales. Vale cien dólares el boleto por la chica. Es estreno. ¿Cuántos boletos tienes? Diez. Y le juro que no se va a arrepentir. Demelos todos. Por aquí, por favor. En la segunda puerta del lado izquierdo. Lo buscas en su casa. Si no te paga, lo matas. ¿Quieres una copa? Toma, vete a tu casa y no regreses jamás a este lugar. Tengo una hermana casi de tu edad y no me gustaría que conociera un lugar como este. Gracias. No sé cómo pagárselo. Necesitaba mucho el dinero y no sé... No me des más explicaciones. ¿Conoces a Tony Martínez? El dueño de este lugar. Creo que tiene una oficina hasta el fondo del pasillo. Tráiganme a ese hombre. Quiero saber para qué me busca. Cuídate mucho. No. 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 Andale, véngase, las dos. ¿Te lo quito? Sí, claro. Oye, ¿y si viene tu mujer? ¿La invitamos? Bueno. Órale, órale, órale. Si no te preocupa. Ok. Vamos a esperar que llegue todo el mundo. ¿Quiere? Ay, no sé, quedó de venir. Oiga, amigo, ¿cuál es su juego? Tranquilo. Camina. Seguridad, alerta en el área de proyección. ¿Qué pasa si fuera? ¿ัgrif devastado en el área de proyección? ¿EsЭто también lo que hiciste el área de proyección? Cuíste, ¿sí? Cae un GO? ¡No sé! Hay que mascotan, ¿cáñeta? Gracias. No quiero que escape. Cerquen todo el área. ¡Muévanse! ¡Calma! ¿Qué pasa? ¡Señor! ¡Señor, qué pasa! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Señor! ¡Abra, por favor! Rota el alma de dolor, me muero en soledad. ¿Bueno? Asómate a la ventana ¿Quién habla? Obedece ¿Quién es? Es Donnie Martínez, el cerdo que se dedicaba a la prostitución de menores Avisa a la policía ¿Eres tú, verdad, Valente? ¡Dammit! ¿Y cuál era la verdadera razón por la que usted se dedicaba a la prostitución de menores? ¡Gracias! 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 No te mueves, papá, por favor. No te mueves. 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 No te mueves para los de allá afuera. 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 Yo personalmente le di la noticia a los periódicos para engañar a esos criminales. Tu cabeza ya tiene un precio y no quiero que te pase nada. Eso no me asusta. Hay mucha gente que te quiere y que te necesita. No te mueves para los de allá afuera. ¡Qué buen animal, Karen! Con permiso, señor. ¿De qué no le falta nada? Sí, señor. ¿En Colombia? Todo bien. Bueno, lleva eso. Sí, señor. ¿Y bien? Hice todo lo posible. ¿Y? Tallaste. Señor, lo siento, no fue mi culpa. Estuvo a punto de atraparme. ¿Qué pasa contigo? Eres un inútil. Señor, por favor, denme otra oportunidad. Lo que pasa es que no sé dónde se encuentra ahora. Por favor. Bueno. Tiene una hermana. Vive en el West Side de Los Ángeles. Búscala. Úsala. Verás cómo aparece. ¿Eh? ¿Eh? Asunto. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Soy Dani, el novio de Lupita. Dani, el... ¡Ah, el novio de Lupita! Pásele. ¡Uy, Lupita, ya me está atarantado! Que mira que es Dani por aquí, que es Dani por allá, que es un muchacho muy mono. ¿Qué vas a ver, padrino? Que no sé qué. Que mire, está usted en su casa. Pase, por favor. Pase. Pásele, por favor. Adelante. Gracias. ¡Lupita! ¡Ya llegó Dani! ¡Ya voy! Pase, por favor, tome asiento. Por aquí, por favor, sí. ¡Siéntese! ¡Siéntese! Gracias. Esta es su casa. Siempre y cuando venga con buenas intenciones. Claro que sí, señor. Aquí le traigo esto. ¡Ah, caray! ¡Coñac! No, mire, la mera verdad, yo prefiero el tequila. Le voy a invitar a uno. Está riquísimo. Vamos a ver. ¿Es un añejo? ¡Oh, oh! Increíble. Otra vez, Sammy, mi respuesta es no. Pues seguiré insistiendo. Lo que digo en mi artículo es la pura verdad. Dame pruebas de que Valente Thompson vive. Yo lo sé. Yo lo vi en la balacera donde escapó Tony Martínez. Está vivo. Pues no puede estar vivo porque este periódico informó que estaba muerto. Además, publicó su retrato y está muerto. ¿Y dónde está el cadáver? Ay, yo qué sé. Pues usted está mintiendo y la policía y los políticos y todos. ¿Pero por qué demonios le tienen tanto miedo a la verdad? ¿Por qué no me dejaron a mí ir con él? Basta ya. No, no basta, señor. No basta. No me quedaré tranquila hasta que sepa dónde está Valente. No hay un solo registro de su muerte en toda la ciudad. Y mientras eso sea, para mí sigue vivo y lo tienen escondido. Tráeme una prueba de que está vivo o te buscas otro trabajo. Se la voy a traer, señor. Con permiso. Con permiso. Lo siento, Sammy, pero es que me importas mucho. Perdóname, Charly. La verdad es que ando muy acelerada. Mira, lo que necesitas es una buena cena y una copa. Si quieres, yo te invito. No, gracias, no. Es como la veintiaba vez que me rechazas. No de veras, Charly, ahorita no. Olvida a Valente. Él jamás va a volver. ¿Quién te quiere como yo? ¿Quién te extraña igual? ¿Quién te guarda el corazón cuando tú no estás? Brota el alma de dolor, me muero en tu soledad. Ven y enredarte, mi amor, y di que no te irás. Si me amas tú también, y si acaso voy en ti, piensa que te espero fiel y vuelve junto a mí. Brota el alma de dolor, me muero en tu soledad. Ven y enredarte, mi amor, y di que no te irás. En mis labios siempre habrá un beso para ti. Ven y enredarte, mi amor, y di que no te irás. Yo jamás dejaré de pensar en él. ¿Impresionada? ¿La verdad? Uh-huh. No, nunca me ha impresionado el dinero. Lo único que me importa eres tú. Todo esto que ves es poco, en comparación con lo que mereces. Todo lo tendrás cuando nos casemos. ¿Casarnos? Sí. Daniela. ¿Entonces qué? ¿Nos casamos o no? Claro que sí. Bueno. Brindemos por nuestra felicidad. Brindemos. 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 Bueno ¿Sí? Soy yo, Valente Valente ¿Dónde estás? Creí que habías muerto ¿Dónde estás? Ahora no te lo puedo decir Solo quiero que sepas que estoy bien y que te extraño ¿Y yo a ti? Necesito verte ¿Cuándo podremos vernos? A las 8 No bromees, hijo de tu son of a bitch Dime cuándo, en serio Pronto Y esta vez para siempre No le digas a nadie de esta conversación Te quiero mucho ¿Y a ti? Valente Valente Guaynos Pero en un lugar donde le encuentre la policía fácilmente Perdone la señorita Samantha Atrás, gracias Perdone la señorita Samantha Si soy yo, dígame Soy el padrino de Valente Y necesito verlo Siéntese por favor Me urge hablar con él Yo sé que usted es su amiga Y que le ha pasado noticias muy importantes ¿De qué se trata? De su hermana Lupita ¿Su hermana? Si, Valente Tiene una hermana Y hace 5 días que desapareció ¿Y ya la buscó en los hospitales? O en la policía O no sé, tal vez con alguna amiga ¿Pero qué quiere que haga? Necesito hablar con él Urge hablar con él Tranquilícese A ver Dígame ¿Tiene novio la niña? Si, si Creo que si, si ¿Cómo se llama? Ella le dice Daniel ¿Daniel qué? Yo que voy a saber el apellido, señorita Yo no sé ni a dónde vive Ni a dónde trabaja No sé nada Lo único que tengo Es una fotografía Que tomé de las cosas de Lupita ¿Ya vas de salida? No se haga Usted firmó la fianza Valente Tengo algo muy delicado que decirte Si se trata del asunto de Tony Martínez Lo voy a traer Olvídate de Tony Es algo más importante Hable Se trata de tu hermana Acaba de sufrir un accidente Y está muy grave Se llama Dani ¿Cómo está Lupita, doctor? Eh, mal ¿Qué le pasó? Heroína Una fuerte dosis ¿Qué pasó? ¿Cómo va todo? Todo bien La chica ya está en el hospital Solo esperamos a que aparezca el hermano ¿Cómo? ¿Pero la dejaste viva? ¿Qué no comprendes que viva puede servir como testigo? ¿Qué no? ¿Imbécil? Milton Quiero que vayas al hospital Y elimines a la hermana de Valente La quiero muerta Dosis doble Y me respondes con tu vida Pierda cuidado Y a el hospital Yo Yo Y Yo Yo La Lo voy a dejar un ratito solo. Voy a ver qué pasó con la información del novio de Lupita. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo necesitan en el segundo piso. Sí. No se preocupe, todo va bien. 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 No. ¡Otra vez, rápido! No se preocupe, todo va bien. No se preocupe, todo va bien. No se preocupe, todo va bien. Coramina, por favor, rápido. No se preocupe, todo va bien. Es mi hermano. Es mi hermana, ¿comprende? Mi hermana. Y voy a llegar al fondo de esto, aunque tenga que pasar por encima de quien sea. Mira, te advierto que... ¡Oígame! Es mi hermana, capitán. Hola, Valente, ¿cómo estás? Tienes problemas. Ya me enteré lo de tu hermana. No te preocupes, no es drogadicta. El culpable es un tal Daniel Muñeco. ¿Dónde lo puedo encontrar? No sé. Pero le surte a uno de los puches de la Broadway. ¿Cómo se llama? No sé. Pero trae una cadena con una esmeralda. Se juntan por las noches en un estacionamiento. Cuídate mucho. ¿Qué te pasó? Te dije que no sabía quién era Tony Martínez. Órale, ahí viene cliente. Joven. ¿No quieres compañía? ¿Qué te loолетó? ¿Qué te pasa? Focchio. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Por favor, denme droga. Solo tengo esto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Trabaja en un periódico mexicano. Trabaja en un periódico mexicano. Trabaja en un periódico mexicano. Atención todas las unidades. Un hombre vestido de negro acaba de golpear a uno de nuestros agentes. Detengan a cualquiera sospechoso. Trabaja en un periódico mexicano. Trabaja en un periódico. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Tú fuiste. ¿Qué te pasa? 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 Hice todo lo que pude, seguí sus instrucciones Seguí sus instrucciones Pero el ejecutor es un demonio No sé cómo descubrió nuestros planes Y mató a toda mi gente Por favor, por favor, denme otra oportunidad Me pediste otra oportunidad ¿Y te la di? Por favor, no me mate No me mate, por favor Recuerde que somos de la misma familia ¿Ah? Tienes razón Yo no te puedo matar 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.